...y arbitraje de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. Viene también nuestro director del Instituto, el doctor Pedro Ricardo, trabajando a otro lado, con una conferencia que le hemos llamado Análisis y Evaluación de los Métodos Alternos de Solución de Conflictos en el Estado de Cali. Él nos dirá cómo vamos, qué hay que hacer, qué hay que modificar, qué hay que cambiar. También viene la maestra Joselín del Carmen Vega Rivera, maestra en Derecho y jueza sexto de la penal del primer Instituto Judicial del Estado de Cali. Con un tema muy importante y probablemente que se llama la impunstancia de los Métodos Alternos de Solución de Conflictos en el nuevo sistema penal acusado por ignorado. También tenemos la ponencia del doctor en Derecho, Juan Eduardo Mendoza Santos, árbitro internacional, doctorado por la Universidad de Colombia, que es uno de los países más avanzados en el orden en materia de elementos alternos, con el tema de la importancia del arbitraje nacional e internacional. Y síntesis tenemos seis ponentes de calidad internacional que ellos nos van a delegar, nos van a iluminar cómo estamos y cómo vamos. Y tenemos que hacer en un futuro inmediato para corregir posibles fallas que tenga la nueva implementación de justicia. En ese orden, le quiero agradecer a su presencia, a los ponentes, a los asistentes. Esperamos un contingente de unos 200 o 125 congresistas, cosa que no son los pasos. El último congreso al que fuimos, fue insavisto, fue el año pasado, a finales de septiembre y octubre, estuvimos 36 congresistas. Entonces yo les agradezco mucho, señores de comunicación, por la importancia de este evento, porque sabemos que un país, un lugar, un municipio, un estado sin justicia, no va a tener paz. Gracias. Gracias. A continuación, le doy la palabra al maestro del traducionario del toro para que se acompañe con esta exposición. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias por estar bien. Primeramente, agradecerle su asistencia. Primero, precisó, a mi amigo el licenciado Víctor Garibay. De igual forma, todas las ocasiones están siendo sucesivas. Segundo, principalmente, esta discusión de Don Mendoza, la resolución del conflicto va dirigido a que toda la sociedad conozca y sepa de la encarnancia que existe, precisamente, como se ha dicho, en uno de sus términos, de las opciones que brinda el órgano constitucional, ya que la misma sociedad carece de dicha información, no se han preocupado por cumplirla adecuadamente. Tristemente, a la postre es lo que luego nos tiene, como plazamos, que a la hora de las exigencias, no se han fijado la eficacia o la eficiencia que se busca, con el actuar de estos métodos alternativos de solución de conflictos. Precisamente, uno de los propósitos que parte a este Congreso es, concretamente, por el Comité Organizador, es difundirlo con el ánimo de dar a conocer a la comunidad jahíciense, y principalmente también a todos los abogados que han apostado, que están a la vanguardia y que aplican concretamente sus conocimientos a la modalidad política. De esta manera, creemos que es una etapa especial, creemos que es una etapa importante para que se acerquen y que no dejen de asistir a este 28, 29 y 30 de junio, a lo que el presidente del Comité Organizador, es que se acercan a la pauta con los reconocimientos, con los datos que se acercan usualmente, de conocer las verdades existenciales en este sistema, de métodos alternativos de solución de conflictos. Yo creo que, en hablar de objetividad, en hablar de transparencia, esto puntualiza una credibilidad. Y nosotros, precisamente, como pioneros de los miembros alternativos de solución de conflictos, incluso pertenecemos a centros privados de mediación, hemos tratado constantemente y armamente de buscar que esto siga creciendo. Por ahí arrojan, o existen, lo decía puntualmente, el comisionado Benito Garibay, ciertas estadísticas, pero, tristemente, consideramos que están maquilladas. La realidad es la que vivimos todos en cada uno de los investigantes, la realidad es la que vivimos los operadores, participadores de los métodos alternos, y creemos que, precisamente, la preparación es algo importante, la capacitación es algo importante, pero creo que más importante es que realmente confiemos y que estemos creyendo en este sistema. Va a depender de nosotros esa fortaleza que podamos darle, precisamente, con nuestro actuar. Y, por ello, no me resta más que agradecer que hayan venido a los medios de comunicación, y, de igual manera, hacer exclusiva la invitación a toda la sociedad peniciense, principalmente a los abogados que estén apostando por el crecimiento de los métodos alternos de la relación de conflictos. Muchas gracias. A continuación, quiero decirlo como a los abogados, Juan Alejandro y Silva, para que nos haga una exposición de las personas que fueron visitadas a este evento, y una vez que los generales se le dieron y se le dieron lo que fue, y lo que fue, de exhibir las cosas. Muchas gracias. Y quiero recordar a la sede, el día 28 de julio de 2017, la segunda web de la pública, y les hemos hablado de la primera. Los invitados, vamos a tener que ir al placer en el evento porque el Instituto de San Rafael, gobernador, profesional del Estado del Ejército, el señor general del Ejército, el señor magistrado, el cargo, y ustedes, Presidente del Centro Tribunal de Justicia del Estado de Cádiz, el tercer diputado es el electoro, presidente de la mesa directiva del H. Congreso del Estado de Cádiz, así como el diputado Pedro Bernardo Juan Perrocal Maldonado, director del Instituto de Justicia Aplicativa del Estado de Cádiz, el maestro en Derechos Humanos, el director de profesiones del Estado de Cádiz, el maestro en Derechos Humanos, el director de fiscal charming y taking de contraentería del Estado de Cádiz. El presidente del Congreso de Cámaras de Cáceres del Instituto de Cristina. Os arendo, señor presidente de Cámaras de Cádiz. Nos han realizado en Rummato, ganaại turística del país de inocentes y emoz 1920. es para que tanto el gobierno, el medio final, la empresarial, la economía y los entes del gobierno que necesariamente deben tener un discurso y no estemos recibidos y por milagros de personas ajenas e intereses del propio Estado escuchemos cuál es la realidad del sistema de medios quitarnos de pasiones, quitarnos de cosas y agarrar el tono por los pueblos si no queremos escuchar el problema mejor funcionar este es el motivo por el que invitamos este tipo de personas para efectos de que en el encaraje de una sociedad tienen mucha opinión, mucha sugerencia y mucha restricción en el Estado de la Unión entonces que mañana pasado no nos digan que no saben cómo está operando el sistema de medios nos estamos indicando a que se pongan con los operadores que si sabemos desde el punto de vista científico que son los que nos plantean y desde el punto de vista cooperativo ese es el objetivo de la gente superadora y profesora a continuación se la ha llegado a la ciudadana y de la ciudadana general y doctora Ederes por Juan Carlos conozco y ponente de 10 de 30 con una conferencia muy muy importante que se ha titulado la importancia de los métodos alternos que se oponen con ritos desde una perspectiva equitativa y que mejor que el que está proponiendo, apoyando y cruzando que los métodos alternos no se han dado cuenta y se apliquen en la mayoría de la materia muchas gracias y les doy todo muchas gracias, quiero felicitar al ministro del barrio aquí yo como coordinador general de este importantísimo de este Congreso Nacional de los Internos de los Superconflictos por tener esta importantísima acción, esta idea de poder traer importantes expertos e instruir cómo están funcionando los organismos que tenemos en el Congreso de los Superconflictos igual también yo felicito al presidente del presidente del presidente de este colegio que está respaldando y también organizando pues lo felicito a ambos por esta con una sociedad que va a haber antes tan importantísimo que esto en el mundo por ser que en este país pero también se va a interrumpir con una asesina en un pacto integral que no me interesa en un pacto integral bueno se ha dicho aquí que la cultura de paz es importantísima en el momento en que en este país siempre uno de los más graves problemas de violencia de insegredad y de falta de acceso a la justicia de la mayoría de la población la crisis que estamos viviendo es una crisis que no se tenía hace incluso décadas por ejemplo mayo es el país que ha revaluado el mes que ha revaluado la cifra de homicidios infeccionales desde el 1997 eso nos habla de que las políticas públicas en materia de seguridad en materia de crecimiento social en la cultura de paz han fallado en nuestro país por eso este congreso nacional viene a buscar las respuestas que estamos tratando de los expertos por eso felicito a estos expertos en derecho activistas sociales activistas académicos que estén implementando este congreso nacional en este momento en que todos los militares están considerando las respuestas el colapso del sistema de justicia es evidente la verdad es que la integración del nuevo sistema de justicia penal busca que haya soluciones a este problema de violencia de justicia y aparta de acceso a la justicia pero la falta de poderos de gestión la falta de oportunidades y sobre todo de oportunidades de integrar a los mecanismos a los particulares a los expertos que dicen que todos están aquí al frente de nuestro profesor porque lo que vemos es que la integración quedó muy parca pero muy limitada para que los centros privados como el centro de violencia tuvieran una participación más herida no viene a dar respuesta que va en el sentido de que el sistema de justicia penal permita que tengamos una gran cantidad de paz entonces quiero reiterar el agradecimiento por haber cumplido pero felicitar de veras a los profesores y al profesor Benito Cuaribay que hayan tenido esta importantísima acción que era el mar de la vez de los profesores que desde ahora auguro que será un éxito porque sin duda las promociones a las que llegue permitirá tener importantes propuestas para llevar tanto al de la ley como a las instituciones de justicia y de justicia alternativa en el Estado de la Ciudad para que implementen las propuestas y en su caso también las propuestas legislativas que van a mejorar lo que hoy aparentemente está destacando que no está dando respuesta sobre todo en la ciudad de la ciudad en la ciudad en la ciudad gracias a todos los que nos acompañan y los invito a participar en este importantísimo de la ley del Bolsa del Congreso Nacional y en la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad en la ciudad en la ciudad de la ciudad de la ciudad en la ciudad de la ciudad de la ciudad ¿se puede? Sí, en este momento tenemos sesión de preguntas o respuestas Ok, bueno aquí una pregunta ¿para qué tipo de personas está enfocado el Congreso? ¿y cómo podemos escuchar